Y cambiamos de deporte porque el próximo 24 de febrero arrancará una edición más del Abierto Mexicano de Tenis, el primer gran evento en Acapulco después del paso del huracán Otis. Mis compañeros Javier Trujillo y Giovanni Robles se dieron a la tarea de investigar en qué condiciones se encuentra la arena GNP para este torneo. Y es que desde hace varias semanas 35 empresas de diversas áreas realizan trabajos de reconstrucción y rehabilitación. Al interior del inmueble casi la totalidad de las distintas áreas se encuentran en condiciones y se dice no habrá ninguna zona que esté cerrada o que no pueda acceder obviamente la gente que esté por ello en malas condiciones. Al contrario, se dice que ya está lista en un 90 por ciento y la próxima semana estará en un 100 por ciento.